Han sido sentenciados, han sido detenidos injustamente, de todos ellos no podemos permitir que quede impune. Y no puede ser que tampoco nos vaya avanzando y que ellos tengan que decir que sea juzgado por juicio de responsabilidades. Nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos, también la Central Obrera Regional El Alto y otras organizaciones se suman en apoyo a las víctimas de Sencata. No podemos quedar que quede impune todas las maldades que hizo. Se tiene que juzgar por vía ordinaria porque son varias víctimas que quedaron. Voy a dar paso también que ellas mismas puedan expresar lo que sienten y se está declarando en estado de emergencia todas las víctimas de 2019. Que se ha dictado en la sentencia de 30 años, donde posteriormente salen con esta versión estos jueces corruptos. Ese tribunal corrupto se diría, porque en realidad de la noche a la mañana sacan su aclaración diciendo que no son incompetentes. Si yo me pregunto, si estos jueces, si este tribunal no puede llevar esta sentencia y se declaran incompetentes, ¿dónde están nuestros profesionales en Bolivia? ¿Dónde están los profesionales para hacer justicia con nuestras víctimas? Que han asesinado a sus familias, que han asesinado a nuestros hijos, que han asesinado y han herido a nuestros hijos. ¡Gracias!